Bueno bebé, les vamos a enseñar la rutina que descubrimos de noche para nuestro bebé para que pase de largo hasta el otro día. ¡Saluda mi amor! ¡Hola! ¡Hola mi teléfono! ¡Hola! Bueno, entonces pillen pues cómo es la rutina para que sus bebitos duerman hasta el otro día. Rápidamente por este lado yo cogí unas hojitas de manzanilla, como ustedes pueden ver. La manzanilla es muy buena para el estómago, para la tripa de los bebés y hasta para uno mismo. Por eso nosotros en las noches, bueno no todas las noches, pero siempre, la mayoría de las noches nosotros cogemos las ramitas de manzanilla y las colocamos a hervir. Luego también por este lado cogí esta olla y le puse a calentar agua porque lo vamos a bañar con agua caliente. Mientras el agua se calienta rápidamente fuimos sacando las cosas que vamos a utilizar, lo que es el shampoo, la crema corporal, la yodora y su respectiva colonia. Por este lado esto ya estaba hirviendo, ya el agua de manzanilla ya estaba lista y también el agua para bañarlo estaba lista. Nos pusimos mano a la hora a buscar que ponerle porque la verdad también hay que buscar algo sencillito porque acá están haciendo unos calores por la noche que es verdaderamente mejor dicho. Así que cogimos un busito y una sudadera. Esta era la pinta que le íbamos a poner. Cogemos la colonia y también le echamos colonia porque no nos gusta aplicársela directamente al cuerpo sino a la ropa. También cogimos un pañal y su respectiva toalla para secarlo. Y miren a mi chocorramito, hay una hermosura, Dios mío. El peine que no puede faltar para peinarlo y aquí cogí su bañerita y obviamente tenía que lavarla, juagarla. Para ahora sí echarle el agua hervida y obviamente también echarle el agua fría como ustedes pueden ver. Luego de que quedara tibia con el agua fría y el agua caliente rápidamente se la voy a llevar. Cami procedió a quitarle su busito y también el pañal. Rápidamente empezamos a bañarla, echarle harta agüita por todo el cuerpo. Es que hasta uno bañadito y uno duerme lo más desagradoso uno. Es que con estos calores que están haciendo acá en estos apartamentos hay que estarse echando agua a todo momento. Y por este lado como ustedes pueden ver Cami le echó el jaboncito por todo el cuerpo y esta es la manera que Cami lo baña. A ver, ella ya se volvió una dura bañando a Noah. Yo la verdad no puedo bañar a Noah. Se me hace muy difícil porque el patalea duro y como ya tiene tanta fuerza mejor dicho. Se me hace muy difícil y me da miedo que se me caiga. Su jaboncito en la cabeza que no puede faltar. Luego de haberle sacado todo el jabón del cuerpo lo sacamos y lo secamos rapidito. Porque ellos dicen que así les puede entrar frío. Se les secamos rapidito la mollejita y mírenlo como estaba quedando hermoso. Este es un truquito que utiliza Cami que con un copito le comienza a limpiar por medio de los dedos de los pies. Porque ellos también guardan bastante mugre por medio de los dedos de los pies. Ustedes no sabían, bueno ya lo saben. Y también les ayuda a secar por medio de los dedos porque a veces ellos quedan humedecitos. También los dedos de las manos como ustedes pueden ver. Se les hace lo mismo. También les limpiamos las orejitas con los copitos suavemente. Porque ellos también guardan mugrecito en las orejas por si no sabían. Este es otro truquito que les vamos a enseñar. Cogemos un copito y lo mojamos. Esto sirve para sacarle los moquitos fácilmente. Miren como le van a salir los moquitos fácilmente. Miren, vea. Uy, miren lo que ahí lo tenía en la punta. Uy, lo tenía pegado. Uy, 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 mirenlo. Mira que ahí le quedó en la punta. Ay, Dios mío. Es que me lo como esos moquitos de leche. Por este lado también uno coge un pañito y lo parte a la mitad. Y también vuelve y lo limpia con pañitos. Esto hace a que él se sienta más fresquito. Aquí lo volteamos para ponerle yodora en la parte de la colita arribita. Porque le está saliendo un brotecito. Y la verdad es que la yodora le quita tus granitos. También le aplicamos la crema corporal. Esto es una crema corporal que también hidrata la piel de los bebés. Para que su piel no mantenga reseca. Sino que esto le ayuda a mantener hidratadita. Por este lado le ponemos su pijamita. También lo peinamos con su peine. Y después de que el agua de manzanilla se haya enfriado. Yo se la llevo junto con una jeringa para dársela fácilmente. Así que Kami empezó a llenar la jeringa. Obviamente no toda, sino unos milímetros, como cuatro milímetros. Y ahora sí se la empezamos a dar. Mmm, rico, rico. Miren que a él le gusta. A él le gusta su agüita de manzanilla. Ya después de que le dimos su agüita de manzanilla y se reposó. Y ahora sí me puse manos a la hora de prepararle su tetero. Obviamente con el tetero, como le cae más pesadito, él duerme muchísimo más. Así que le empecé a dar su tetero. Miren que ella quiere coger el tetero. Va a ver con esas dos manotas que tiene. Mejor dicho, vealo, vealo. Véalo como toma, vea. Mejor dicho, este hombre come. Luego de que se tomó su tetero, yo le empecé a sacar los gases. Obviamente porque los gases no se le pueden dejar. Hay que sacarle bien los gases. Después de que le saqué todos los gases, lo acosté junto con su mami. Porque obviamente ella también le tiene que dar de la mejor leche del mundo. La leche materna. Ahí por este lado. Tenemos esta lamparita para no dejar todo en oscura. Para que el bebé se sienta seguro y también nos mire. Y en otros también poderlo mirar a él. Así que Camil empezó a dar de la mejor leche del mundo. Y él con esta leche, más todo lo que le dimos anteriormente. Mejor dicho, él ya queda rendido. Ya duerme hasta el otro día. Y aquí definitivamente se durmió. Así que ella aquí ya duerme hasta el otro día. Aprovechen esos tips que les dejamos por ahí. Y no olviden seguirnos en nuestro Instagram. Que por allá estaremos subiendo videos. De rutinas, de baile. Mejor dicho, de todo un poquito con nuestro bebé. Así que los esperamos por allá en Instagram. Bye. ¡Los amamos!